porque siempre hubo interpretaciones de la película últimamente se restrenó después que después que la película fue restaurada y recuperada el negativo y todo eso, hubo un restreno en París, con varias salas, siempre pasa, aquí y allá en Cinematecas, hay el DVD que da vuelta, pero digamos hubo un restreno entonces otra vez hubo interpretaciones nuevas y gente que decía hay artículos de esto, y entonces apareció una corriente que no había aparecido nunca que decía toda esa lectura política que hacían en la época del estreno de la película, digamos en los años 70, digamos 10 años después o 6 años después o 7 años después de la película, está todo mal la película es una película sobre la mundialización una película sobre la invasión de los del consumo y dice y está en los diálogos de la película dice el torturador del interrogador de Herrera le dice ¿por qué no resiste Herrera si la gente está esperando lo que le vamos a vender? y Herrera dice la gente no se da cuenta y los que se dan cuenta tienen miedo como yo entonces hay una corriente escologista y neocologista que se apropió mucho de la película y que dice que es una película sobre la mundialización y se la puede ver así digamos no es que no es que no se la pueda ver así no es que no es un disparate digamos será no es que no es un virgo